Creo que competimos muy bien, la verdad que el primer tiempo lo empezamos con un buen juego, no tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa, la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final que le sacan ahí de cabeza, pero creo que competimos bien, seguramente está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa. Yo soy optimista y más allá de la derrota, tenemos la opción de poder competir, sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque, lleguemos de la mejor manera y bueno, podamos competir como lo pide la competencia. ¡Gracias!